¿Cómo estamos amigos de Espuelas y Caballos? Pues aquí estamos desde Ocampo, Tamaulipas Quiero mandarle un saludo muy especial por ahí al señor Homero Vásquez Hasta por allá a Houston, Texas Y a todos los paisanos que son aquí de Ocampo, Tamaulipas Por aquí nos venimos otra vez en la 77, mira nomás Aquí muchas gracias al médico Pavón Ahora sí que pues también parte de los patrocinadores de Espuelas y Caballos Y pues agradeciendo, agradeciendo que siempre nos preste esta camioneta Que ya hemos viajado desde el 2018 Da hace dos años que andamos viajando en ella y sigue los logos todavía Y pues aquí estamos, cuando pasen por aquí Tómense la foto, tómense la foto Presuman sus municipios, están en todo Tamaulipas Siempre trato de grabar las letras de cada municipio Para que vean que es un paradero No hay peligro, se vienen, se estacionan Y tómense la foto del recuerdo Y ahí súbanla, y si se la toman igual Compártanmela para yo también subirla por la página De todos los municipios, sea cualquier municipio Recuerden, Tamaulipas Ahora sí que hay que presumir a nuestra gente Y a todos nuestros amigos Ahorita vamos a ir a lo que es aquí a la gente trabajadora Que está aquí, les digo, la capital del chorizo Vamos a ver un tianguis que está por ahí Que hicieron Algo así como tipo tianguis más o menos Y pues esperemos y disfruten las tomas Y agradeciendo también a Marilis por ser parte de los patrocinadores Y bueno, también por ahí Restauran Cuatro Vientos Que está por allá en el kilómetro 119 Que está por allá Ahora sí en el Encinal de Jiménez, Tamaulipas También por ahí lo que es Lo que es Quinta San Jorge Acá de Tula, Tamaulipas Capaz que lleguen ahí a hospedarse A lo mejor hoy de aquí nos vamos A lo mejor ahí pasamos más de rato Y bueno, aquí vamos a andar lo que es en Ocampo, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza ¡Gracias!